Protagonistas en Toco y Me Voy La disputa del Campeonato Vendimia se avecina en la inmediatez a partir de mañana el torneo de apertura, tanto en damas como en caballeros, y hay mucha expectativa en torno a cómo viene trabajando la Asociación Mendocina de Patines en tal aspecto para este 2021 tan particular en años de pandemia, en tiempos de pandemia. El año pasado dialogábamos con él y volvemos a retomar el contacto con José Inela para hablar un poco del presente que vive hoy por hoy el hockey sobre patines de la provincia. José, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Mucho gusto. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Por suerte, muy bien. Bueno, este... Estamos sobreviviendo, como dicen. Eso le iba a decir, ¿no? Tiempos difíciles, ¿no? Sí, sí. Difíciles. Realmente muy difíciles. Bueno, impensado, pero es lo que nos tocó. Bueno, pero con la suerte de volver a la actividad, volver a la competencia, con la disputa del Vendimia, arranca el torneo de apertura después de un cierre de año con tanta incertidumbre, por lo menos es un paso muy importante. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Sí, hemos arrancado el torneo muy bien. Se jugaron dos torneos ya este año. Uno que organizó el club INSA en categoría infantil y caete, que se llamó el torneo carnaval. Y después, bueno, estuvo el Vendimia, que se jugó en distintas categorías. Y se jugó en senior, que, digamos, es la categoría más importante. Y tuvimos la visita de las tres selecciones argentinas de dos categorías. De las tres categorías, de femenino, masculino y sub-19. Sí. Muy contenta. La verdad es que fue un lindo espectáculo. Se desarrolló todo dentro de la normalidad. Lamentablemente, bueno, una pena la ausencia de Chile, históricamente, como torneo internacional, ha participado. Sí, sí. Es una pena que no haya podido participar. Pero bueno, habrá otra oportunidad. José, ¿y cómo visora este 2021, mañana con el comienzo del torneo de apertura? ¿Qué compromisos? ¿Es el día a día? ¿Cómo analiza, hoy por hoy, el presente que vive el hockey sobre patines? Yo, hace un año, en abril del año pasado, dice que el año 2020 me parecía el día a ser un año perdido. Y creo que este año vamos a tener una cierta regularidad. Seguramente algunos incidentes tendremos, algunos inconvenientes tendremos. Pero la idea es que la competencia se desarrolle dentro de una cierta normalidad, como se ha hecho siempre. Así que, bueno, tomaremos los recados necesarios para, digamos, no haya aglomeración de gente. Y, bueno, todas las medidas que dice el protocolo. Pero creo que la actividad la vamos a poder desarrollar más o menos normal. ¿Es lo que le piden los dirigentes, los jugadores? Sí, todos. Todos estamos, digamos, haciendo el esfuerzo para que la cosa, digamos, se pueda desarrollar dentro de una cierta normalidad. Por supuesto que estamos expuestos a lo que pasa con la comunidad en general, ¿no es cierto? Porque, lamentablemente, todo indicaría que habría una segunda ola. Y, bueno, trataríamos de tener la mayor cantidad, lo mayor cuidado posible para que nos afecte lo menos posible. Pero, bueno, seguramente algún efecto tendremos. Vamos a tratar de minimizar lo que se pueda con los cuidados que recomiendan los especialistas, ¿no? Ha sido muy importante el comportamiento también de la gente, inclusive de la familia, siendo un deporte tan familiar a la hora de compartir y disfrutar el vendimia, del acompañamiento para los jugadores. Es muy importante la responsabilidad en un contexto tan particular. Sí, sí. En ese sentido, creo que el comportamiento ha sido muy bueno de todos. Tanto los participantes como los acompañantes. Así que, bueno, hasta ahora, digamos, no hemos tenido ningún inconveniente. Así que esperamos seguir así. Y después de lo que dejó el vendimia y después de lo que dejaron los títulos, tanto en la rama femenina como en la masculina, con talleres y Banco Mendoza como protagonistas, ¿qué campeonato se imagina a partir de mañana? ¿Qué competencia imagina desde el punto de vista deportivo? Yo creo que los torneos mendocinos son muy competitivos y el hecho de que el torneo vendimia, con la participación de los equipos de San Juan, no es cierto, ya han quedado en manos los mendocinos, demuestra, digamos, que estamos a la altura en la competencia. Creo que estamos en igualdad de condiciones para competir igual, igual. La competencia interna va a ser muy fuerte, va a ser muy pareja. Seguramente no va a ser fácil para nadie ganarle a ninguno. Así que, bueno, habrá que ir paso a paso, fecha a fecha, pero creo que la competencia va a ser muy sostenida en todas las categorías. Creo que va a ser un lindo campeonato y hay mucho ensocimiento a los chicos después de estar un año sin poder jugar. ¿Y hoy se puede soñar con la liga? ¿Se puede soñar con la disputa del certamen nacional? Mira, los certamenes nacionales todavía no tienen fecha. La liga nacional es un torneo que no se sabe todavía cómo se va a jugar ni cuándo se va a jugar, porque eso seguramente va a ser tema de conversación en la próxima reunión en el comité que estamos haciendo en forma virtual. Bien. Los campeones argentinos lo hemos proyectado para jugarlo desde agosto, en los últimos cuatro meses del año. Pero va a depender también de cómo evolucione todo este tema de la pandemia, porque ahí ya tenemos un traslado interprovincial, y bueno, se puede complicar un poco el tema. Lo que queda descartado es cualquier compromiso internacional, eso sí. Hay proyectado dos competencias internacionales, una que sería en septiembre o octubre, que es los Juegos Panamericanos de la Rueda, un ensayo de los Roller Games, que sería en San Juan en agosto. Eso es lo que está proyectado, que sería con una competencia sudamericana, digamos, a nivel de selecciones. Y después está en un campeonato en la Florida, también con campeonatos de selecciones, digamos, que adquieren, es lo que te permite participar después en los Roller Games en la línea que viene. Entiendo. Así que esas competencias están previstas, vemos si se pueden desarrollar, va a depender un poco de cómo evolucione todo el tema de la pandemia en el continente, ¿no? Perfecto, perfecto. José, en el mes de abril, comentaba fuera de micrófono, el 26 será la Asamblea, y en mayo finaliza su ciclo como presidente de la entidad mendocina, de la Asociación Mendocina de Patín. ¿Quién nos puede contar qué repaso puede hacer su gestión, cómo se ha sentido, qué se ha cumplido, qué quedan por cumplirse en cuanto a desafíos, a futuro, tanto en el mediano como en el largo plazo? Bueno, mira, yo asumí en el año 2015, el mandato de la asociación es por dos años, bueno, renové durante dos veces más, así que con esto voy a cumplir seis años, y me parece que seis años es bastante tiempo para estar al mando de cualquier cosa, es decir, más en una entidad donde uno lo hace por amor al arte, por la pasión que uno tiene por la disciplina. Bueno, yo ya le avisé a los clubes, a todos los clubes interesados, a todos los clubes que tienen hockey, de que mi intención es no continuar después de conocerse al mandato. Y bueno, le he pedido que organizen con nueva gente para que armen una lista, y bueno, le den que haya una sola lista de unidad para que, digamos, se haga cargo de la asociación a partir de mayo. Bien. ¿Y ve gente capacitada para asumir el rol? Mira, yo digo que nadie más que nadie con eso. Creo que hay muchos, es decir, uno no se puede creer el único capacitado para hacer algo. Seguramente hay mucha gente capacitada. El tema es que tenga la gana, si tenga la gana, la voluntad, y el deseo de dedicarle un tiempo a esto, que quiera que no, lleva bastante tiempo, y todo depende de, digamos, con la fuerza que uno le ponga, el tiempo que le puede dedicar. Es decir, hay que tener algún tiempo para ocuparse de esto, requiere tiempo, y bueno, y es un tiempo que uno tiene que, en alguna medida, digamos, donar a la actividad, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay gente que está dispuesta y hay gente que no está dispuesta. Segura, segura. Nosotros lo hemos hecho durante seis años, hablo por toda la gente de la Comisión, y bueno, hemos hecho cosas y nos han quedado cosas por hacer. Hay cosas, digamos, yo digo, bueno, si me preguntaba, ¿qué hicimos? Creo que hicimos muchas cosas, pero fundamentalmente lo que hicimos fue unificar el coque de Mendoza, que estaba dividido, eso fue lo primero que hicimos. Hoy día no hay ningún tipo de división, hay absoluta unanimidad, tal y así que el mandato nuestro, los últimos dos mandatos se renovaron con absoluta unanimidad, no hubo ni siquiera necesidad de ningún tipo de votación ni de elección. La última asamblea fue absolutamente unánime en la renovación de las autoridades, con lo cual nos sentimos totalmente respaldados por todos los clubes. Bien. José, ¿y considera que faltan más políticas que apoyen al deporte, digo, para que tenga mayor difusión, uno de los deportes que más consagraciones le ha dado a la provincia de Mendoza a lo largo de su rica historia, a nivel nacional e internacional, y que más jugadores también ha sumado al selectivo? ¿Albiceleste? Mirá, yo creo que, probablemente, que si uno, en estas cosas, digamos, uno siempre tiene que ver con quién se compara, ¿no? Y nosotros sabemos que el joque a nivel nacional está liderado por San Juan. Y yo lo que te puedo decir es que en los últimos dos o tres años San Juan hizo como 15 estadios cubiertos destinados al joque. Es decir, con plata de la provincia de San Juan. Sí, sí, sí. Con plata, digamos, aportada por la Secretaría de Deportes de la provincia de San Juan. Prácticamente, hasta hace tres años atrás, en San Juan había, de todos los clubes que juegan hockey, había dos o tres que tenían cancha techada. Hoy día creo que no queda ninguno que no la tenga. Eso, indudablemente, que es un aporte muy importante. Y, además, la Secretaría de Deportes de San Juan realmente, prácticamente, te diría, que tomó a su cargo las selecciones argentinas cuando tienen que participar en algún evento. Eso, indudablemente, que uno siente, digamos, siente envidia por eso. Sí, sí, sí. Pero, bueno, también sabemos que es una situación distinta y que, bueno, por alguna razón se da de esa forma y, por supuesto, que nos encantaría tener más respaldo y más recursos para volcar a la actividad. Y le sumo que no solamente pasa en el hockey, con el vóley pasa exactamente lo mismo y con el deporte. En San Juan pasa lo mismo cuando se prioriza también la actividad en distintas disciplinas. Sí, bueno, yo sé que en muchos eventos ocurre eso. Pero, bueno, supongo que tendrá que ver con la política deportiva de cada provincia. Pero, bueno, es un tema complicado para opinar. Más cuando uno no lo conoce. No sabe realmente cuáles son las prioridades o cuáles son los intereses que uno pueda tener. Pero, por supuesto que ya te digo, si uno cierta envidia siente en esos casos, porque nos gustaría poder contar con esos recursos y, es decir, uno ve, digamos, la selección argentina que va a jugar el mundial de hockey sobre patines en Francia. Sí. Y resulta que en vez de ir con una camiseta que diga que sea Argentina y que diga que sea cualquier marca comercial, termina yendo con una... Del gobierno de San Juan. Con la auspicio del gobierno de San Juan. Tal cual. Y es lógico y muchos me plantean y dicen pero no, pero está mal que le pongan gobierno de San Juan. Pero si es la auspiciante, ¿qué le va a poner? Tal cual. Sí, se entiende. Digamos, si es el que pone la plata para poder ir. Sí, sí, sí. Indudablemente, digamos, la auspiciante que es el Estado, sí, el Estado. Por supuesto. Es el único Estado que la pone. Y termina marcando la diferencia, lamentablemente, ¿no? Claro, indudablemente que, digamos, por ahí a los que practican la disciplina en el resto del país como que un poco no le gusta eso de que la camiseta de la selección argentina diga gobierno de San Juan. Pero es la auspiciante. Exacto. Es el sponsor que tiene la selección argentina. Tal cual. Tal cual. José. Mientras eso sea así, me parece que tienen derecho. No es que estén, digamos, estén usurpando nada. No es que estén usando la camiseta para su propaganda. Por supuesto. Es la auspiciante. Por supuesto. Y me parece que está bien. José, lamentablemente nos quedamos sin tiempo a agradecerle la posibilidad de poder dialogar con nosotros. Mucha suerte en los nuevos desafíos y compromisos que tenga y que, bueno, que siga creciendo la actividad y en base a este tipo de entrevistas también que no hagan oídos sordos los dirigentes y aquellos que tienen que respaldar el deporte. Por encima de todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy a discusión con ustedes para cuando gusten. Un abrazo muy grande. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.